No viene rápido mentalmente San Martín para jugar el lateral ahí, Álvarez, de primera Bolaños Álvarez, centro, Penco, Penco, se durmió, no pudo, Botello, gol, 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 de San Martín de San Juan, Humberto Osorio Botello, la tomó el colombiano de primera, y en el arranque San Martín lo madruga a Boca, dos minutos y medio del primer tiempo, gana San Martín 1 a 0 sobre el equipo Genese. Ahí está el festejo de la gente de San Juan, la pelota viene por la derecha.